Mariana, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, pero tienes que mirar aquí, Mariana, mira mamá Mira mamá, Mariana, mira mamá, mira mamá, mira a ver cómo te columpias, a ver, oye, pero cómo te columpias tú de bien, eh Marianita, a ver, dale, corre, dale, muy bien Muy bien, princesa, a ver